... ...recibís también a muchas asociaciones del ámbito social... ...especialmente que nos acompañan hoy en la Casa del Pueblo... ...tienemos dos intenciones hoy, dos objetivos en esta reunión... ...por una parte y en primer lugar... ...el tener un contacto directo con las asociaciones... ...con la problemática que estas asociaciones del ámbito social tienen... ...para que de alguna manera puedan influir... ...nuestro programa electoral, para que su idea sea una aportación interesante... ...para nuestro propio programa electoral, para Linares... ...pero también para la provincia y por eso queríamos invitar hoy... ...a nuestro secretario general, además presidente de diputación... ...y candidato también para continuar siendo presidente de la diputación... ...a Paco Reyes, para que él conociese a estas asociaciones... ...que también tienen un trato directo con la propia diputación... ...la propia diputación a través de su línea de subvenciones... ...en algunos casos a estas asociaciones pues le otorga una subvención... ...él quería conocer bien cómo se gestiona ese dinero público... ...conocer también el bienhacer, que yo ya se lo he trasladado... ...hace un momento, el bienhacer de todas estas asociaciones de Linares... ...y también conocer parte de esta problemática que hay en Linares... ...para que el programa electoral de carácter provincial... ...también pueda recoger las necesidades de las asociaciones de Linares... ...las necesidades de la ciudadanía de Linares... ...y especialmente las necesidades de la gente que más necesita... ...de una administración pública, cercana... ...y que sea capaz de administrar los fondos públicos con claridad... ...con rotundidad y también con honestidad... ...por lo tanto estamos encantados de que estas asociaciones... ...nos acompañen hoy aquí en Linares, nuestro programa electoral... ...será mucho más rico con sus aportaciones... ...y por supuesto también estamos encantados de que nos acompañe hoy... ...Paco Reyes, de que comparta con nosotros... ...y que nos ayude también un poco a mejorar nuestro programa. Efectivamente, ya hace algunos meses que estamos trabajando... ...con diferentes asociaciones, especialmente empezamos... ...con las asociaciones de vecinos, pero también hemos tenido... ...reuniones con asociaciones del ámbito de la salud... ...hemos tenido también reuniones con asociaciones del ámbito deportivo... ...y en este caso asociaciones del ámbito social, del bienestar social. La verdad es que ya llevamos un tiempo de trabajo... ...prácticamente un año redactando nuestro programa electoral... ...pero nuestro programa electoral no podría ser un programa electoral rico... ...ni un programa electoral real, sino en contacto directo con la ciudadanía... ...y especialmente con aquellas personas que mejor conocen... ...las problemáticas de cada uno de los sectores. Por lo tanto, hoy es una oportunidad buena, una nueva oportunidad... ...en este caso buena y además nos felicitamos por ello... ...de poder contrastar cómo el trabajo que llevamos realizando... ...en los últimos meses está en la línea encaminada... ...de la que la ciudadanía de Linares necesita... ...y también recoger ideas que van a enriquecer en mucho... ...nuestro programa electoral. En primer lugar, darle las gracias a Dani... ...y que me dé la oportunidad de poder tener un encuentro... ...con asociaciones del tejido asociativo de Linares... ...en temas de asuntos sociales, ¿no? Quiero felicitar a Dani como secretario general del partido aquí en Linares... ...por esta manera de trabajar, esta manera de hacer las cosas... ...que hay en contacto con la gente. Nunca en los últimos 20 años se ha visto tanto colectivo... ...tanta entidad visitar la casa del pueblo de Linares... ...y especialmente para escucharlos a ellos... ...y en este caso unos colectivos que son fundamentales... ...que nos permite a las Administraciones llegar... ...donde deberíamos llegar nosotros... ...y que no sería posible sin esa magnífica labor... ...que están haciendo en los 97 municipios de la provincia... ...y en este caso en una gran ciudad en Linares... ...donde políticas sociales llegan... ...donde tienen que llegar gracias al esfuerzo... ...de un número muy importante de voluntarios y de voluntarias... ...que gracias a esa labor que están realizando... ...permite en muchos casos optimizar... ...los recursos que desde la Diputación Provincial... ...en este caso y desde el resto de Administraciones... ...dedicamos para un ámbito que para nosotros es fundamental... ...y especialmente escucharlos... ...escucharlos cómo podemos mejorar las convocatorias... ...cómo podemos mejorar las justificaciones... ...de cara a los próximos cuatro años... ...tanto en el ámbito local de los ayuntamientos... ...como en el ámbito provincial desde la Diputación Provincial... ...y máximo en una ciudad en la que como Linares... ...donde han sido muchas las asociaciones... ...que año tras año se han acogido a la ayuda... ...que desde la Diputación Provincial... ...hemos convocado en cada ejercicio presupuestario... ...y que conocemos perfectamente el buen hacer... ...en ámbitos muy diversos, muy diversos... ...desde los que la ciudad de Linares... ...se viene trabajando históricamente.